Muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Genshin Impact y es el primero que traigo de tutorial o de guía o de información, cosas así y básicamente pues como veis en el título os voy a enseñar a conseguir 310 gemas si no me equivoco, dejadme hacer los cálculos, pero curaría que sí, que eran 310 si 310 gemas gratis, o sea jugando y metiendo códigos y cosas, pero quiero decir gratis, sin pagar mínimo 310, se pueden conseguir más, bueno, vamos a empezar con la parte fácil la parte fácil es mediante un código, canjear códigos, ahora puedes canjear los códigos desde tu propia cuenta vas a la cuenta, código de canje, vale, o sea los ajustes, si no sabéis ir a los ajustes está en esta pantalla, vale, dais escape en el ordenador, o bueno como sea en la play dais aquí en el simbolito, sino en el de paimón, en el menú, aquí en los ajustes, aquí en cuenta código de canje, y aquí escribís los códigos, yo los códigos ya los he utilizado pero los voy a escribir aquí para que los veáis uno es Genshin Gift, ahí se lo he puesto bien, Genshin Gift, así que es Regalo Genshin o Genshin Regalo, Regalo Genshin, y con este te dan 50 protogemas y 3 libritos de estos para subir la experiencia al jugador, le dais aquí a canjear y os va a poner que todo correcto en mi caso no, porque ya lo he hecho, entonces directamente no me sale nada, vale voy a poner el tiempo de conexión, pero pone este código ya utilizado uno es este, copiarlo, vale, y ahora vamos con el siguiente Genshin 11 del 11, que básicamente es la fecha en la que metieron esto Genshin 11 del 11, que es cuando metieron pues el 1.1 y todas estas parafernalias y para celebrarlo pues dieron este código, con este código te dan 60 protogemas y 10.000 moras, y antes de seguir, esto está grabando ¿no? vale, sí, pues te dan eso, 60 protogemas y 10.000 moras, le dais a canjear y ya estaría, el total de estos son 110 protogemas nada mal, nada mal luego de esto vamos a ir al siguiente evento, que lo han metido ahora, lo han metido ayer tenéis abajo, vais a tener abajo en la descripción un enlace a la página del evento para que lo podáis leer vosotros detenidamente, tranquilamente y demás el evento es evento web de tiempo limitado, tesoro del puerto de piedra traeré un vídeo haciendo el evento, es mi primer evento que hago, así que a ver que tal pero aquí os voy a traer la información, el evento empezó el 13 de noviembre a las 12, ayer esto es 14 cuando lo estoy subiendo, yo empecé hace 24 horas y acabo el 22 de noviembre a las 4 de la mañana esta hora varía dependiendo del servidor que utilicéis, en mi caso es Europa pero si estáis en América, pues son 5 horas menos si estáis en Asia, son 8 horas más el servidor, vale, en mi caso es el de Europa, así que hora arriba, hora abajo bueno, tampoco hay mucho más los requisitos, el único es que tengáis por rango 10 y aquí os dice como acceder, como participar, que os lo voy a enseñar para participar tenéis que ir al menú este, vale desde aquí vais a los anuncios y dentro de la pestaña de juego, la de juego, aquí tenéis evento web, tesoros de puerta de piedra, estáis aquí, bajáis abajo y pone haz clic para participar del evento y le dais y aquí ya se os abrirá el evento yo voy a echar para atrás porque ya traeré un vídeo haciéndolo, así que bueno también os explique aquí todo el evento y demás pero bueno, vamos a verlo en la página web que se ve bastante fácil esto es en PC, si vais a la Play pues en la Play os dice que correo y correo de evento, no sé cómo funciona porque no tengo Play y luego aquí también te pone que para poder acceder al evento sin problemas tienes que hacer no sé quién la Play 4 te pone no borres el correo del evento pero bueno, con esto ya no me meto porque como no tengo la Play no sé cómo va ¿cómo se juega esto? pues lo que tienes que hacer son diferentes misiones que las se llaman encargos cada encargo trae la posibilidad de eventos adicionales eventos emergentes tú cuando completas un encargo te van a dar unos créditos unos puntos dependiendo la cantidad de créditos que acumules te dan diferentes recompensas cuando vas a hacer un encargo antes de comenzar un encargo puedes ir acompañado de Nobil o de Zongli puedes invitar a uno de estos dos supongo que te ayudarán en la batalla no lo sé bueno, puede ser que son batallas que tampoco sé que son los encargos la cuestión, puedes ir a acompañar a uno de estos dos voy a beber un poco de agua dependiendo del compañero al que invites pues habrá diferentes encargos y diferentes eventos emergentes entonces tú haces el encargo y aparte de eso te saldrán eventos emergentes hacer los eventos emergentes te dan más recompensas que son básicamente más créditos también hay misiones adicionales extras para poder conseguir todavía más créditos que al parecer puedes ir desbloqueando a lo largo del día que tampoco lo entendí muy bien como pero aquí lo vamos a leer ahora dependiendo del número de créditos que consigáis pues conseguís esto cuando completas el tutorial tendrás 10.000 moras cuando consigas 2.000 créditos te darán 30 protogemas cuando consigas 6.000 que es 4.000 más o sea, tú cuando consigues 2.000 no se te borran tienes 2.000 luego vas a 3.000 4.000, 5.000 y cuando llegues a los 6.000 te dan 30 y cuando llegues a los 48.000 pues te darán las 60 protogemas cuando llegaste aquí pues te van a dar estas 60 y todo esto ya te lo habrá dado porque cada vez que alcances los créditos te darán la recompensa automáticamente por lo tanto no hay nada que hacer vale es automático y ya está te lo pone aquí se desbloqueará automáticamente cada vez que alcances cierta cantidad de créditos al desbloquear la recompensa final también desbloquearás el final de la trama del evento la trama o sea, es una pequeña historia que no tiene que ver con la historia principal es algo paralelo algo fuera de la historia principal y bueno para entretenerse un poco vamos a bajar aquí a obtener más encargos cada día al iniciar sesión obtendrás una oportunidad para hacer un encargo te das aquí en la haz clic en más que es como que te saldrá una pestaña con un más más encargos no lo sé esto lo veremos cuando suba el vídeo haciendo el evento y ahí pues podrás conseguir más oportunidades podrás obtener un máximo de tres oportunidades para hacer encargos no sé si son tres cada día o tres durante todo el evento así que cuidarlo y a ver qué tal utilizar una oportunidad de un día esperar al siguiente y si al siguiente volvéis a tener otra vez tres pues es que son tres cada día esta es la manera de testearlo luego no hay mucho más por aquí te dice que la trama del evento no tiene nada que ver con la trama principal del juego y ya estaría cuando completas esto si lo completas te dan otras 200 protogemas 60-40 son 100 y 40-30-30 son otros 100 total 200 protogemas gratis aparte las moras y ahora vamos con el tercer evento o la tercera manera de conseguir protogemas que es con este bicho ¿vale? este bichín aparece en 17 posiciones del mapa las tendréis abajo tendréis en la descripción un enlace a esta página voy a hacerse más pequeño que lo había hecho muy grande y aquí en esta página pues tendréis la información que yo os estoy dando y aparte de eso tendréis todos los sitios en un vídeo y en una imagen aquí de donde están los sitios para encontrar al bicho el bicho aparece todos los días bueno no sé exactamente cada o cuantos días pero quiero decir lo matas hoy mañana puede aparecer o dentro de dos días o como sea no sabemos todavía nadie sabe pero todavía muy bien cómo funciona el tema al derrotarlo te da dos repollos y te da moras y al parecer también te puede soltar protogemas pero eso es otra cosa que nadie sabe porque algunos dicen que le sueltan a otros no le sueltan así que quién sabe en un mismo día puede aparecer en más de una ubicación yo lo puedo matar aquí y luego pues puede irse en la ubicación 1 por eso digo que el bicho no se sabe tampoco el respawn ni nada vosotros buscaron las 17 ubicaciones en alguna tiene que estar y lo matáis y luego si queréis pues lo volvéis a buscar o lo que sea el bicho es muy fácil de matarle como veis es inofensivo eso punto 1 venís aquí con cualquier personaje es inofensivo no hace nada se queda ahí mirando se queda mirando ahí a lo lejos las vistas y para vencerle es muy fácil vamos a vencerlo ahora como veis le vence super 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 fácil y me ha soltado un repollo bueno normalmente pues suelta dos o así y como veis por repollo y moras no me ha soltado ninguna protogena ya sé que en esta ubicación ya no está así que ya podría irme a buscarlo en otra ubicación a ver qué tal no voy a andar ahora mirando las ubicaciones porque vete tú a saber en cuál está que son 17 no tengo mucho más que decir espero que os haya gustado el vídeo cuando lo hacéis por cierto cuando completáis esto os desbloquea un logro que este logro sí que os da cinco protogemas derrota al lincho extraño derrota a un lincho extraño por lo tanto al recogerlo pues luego tendrás otra que es derrota 20 linchos extraños así que al hacerle te da otras 10 protogemas por lo tanto aunque el bicho no te suelte protogemas el ir haciendo las misiones sí que te van soltando protogemas por lo tanto a lo mejor sí que es buena idea buscarle simplemente por por esto por el logro que consigues no son muchas protogemas pero ya habéis visto que con dos habilidades lo he matado o sea se le derrota muy muy fácil dicho esto no tengo nada más que decir espero que os haya gustado el vídeo denle a like suscribiros compartirlo dejad lo que queráis abajo en los comentarios y bueno hasta el próximo vídeo que seguramente sea el evento el evento este el evento de la mención nada más que decir hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!